La compañía Adaura Teatro Visual llega a la vigésima edición de la Feria de Teatro de Castilla y León con un espectáculo de luces y sombras para el público del Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo. Familiarizar a los más pequeños con el arte es uno de los objetivos de los portugueses Pasos y Compasos que han elegido esta feria para estrenar en nuestro país Imagini, Danza y Música para Veres. Este 2017 es el bicentenario del nacimiento de José Zorrilla y Valkyria Teatro trae a esta feria un homenaje de lo más cómico y reivindicativo. Dos espectáculos de circo cierran este día de la Feria de Teatro. El primero, el de la compañía Teatro Paraíso que ha llenado la plaza de Rasti. Después, estos trabajadores de 1929 de Zeta Teatro y sus equilibrismos han hecho disfrutar a pequeños y mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!